¿Hay triángulo amoroso entre Aarón, Yaseca y Zadí? Esto lo comprueba. El amor no está exento de las competencias deportivas y podría resultar el protagonista de una nueva historia en Cervaíber México. ¿Cuál es la dinámica entre Aarón, Yaseca y Zadí? Cervaíber México continúa generando polémica a través de sus programas. En el episodio de este martes 13 de junio, destaparon un posible triángulo amoroso entre Aarón Alvores, Yaseca Farhat y Ale Zadí. Sí, luego de los cambios entre tribus, los tres quedaron como miembros de los elegidos. ¿Qué hay detrás de este extraño romance? La competencia entre toros y leones es cada vez más intensa, pero suele llegar a un nivel de complejidad más alto cuando se mezcla con un ingrediente especial, el amor. Eso es lo que explicaría una parte de los problemas que suceden en las entrañas del equipo amarillo de Cervaíber México. ¿Qué es lo que en realidad pasa con Aarón, Yaseca y Zadí? Es cierto que estos sobrevivientes atraviesan por un triángulo amoroso en las playas de República Mexicana. Al menos dos de ellos se pronunciaron en Cervaíber México. ¿Qué fue lo que dijeron en el programa y cómo los afectaría en las siguientes pruebas? Aquí las declaraciones de Aarón Alvores y Yaseca Farhat en el reality show. El corazón de Aarón Alvores está dividido entre Yaseca Farhat y Ale Zadí en Cervaíber México. Durante el espectáculo de este martes 13 de junio, Yaseca Farhat le pidió a Aarón Alvores que dialogaran en privado para tratar ciertos temas de su vínculo sentimental. La capitalina le confesó al quintanarroense que sintió celos de Ale Zadí luego de que éste se preocupara por la salud de la reciente integrante de los toros. También que resultó muy afectada después de que Aarón la votara para ir directamente al reto de extinción en Cervaíber México. Este se defendió bajo la premisa de que ella tenía la cabeza en otro lado y debía tomar esa decisión para que provocarle un efecto inmediato, de modo que volviera a concentrarse en la competencia. ¿A qué acuerdos llegaron Aarón Alvores y Yaseca Farhat en Cervaíber México? Pese a ello, los dos descartaron la posibilidad de un triángulo amoroso. A su vez, echaron abajo la idea de un romance en Cervaíber México. Aarón reconoció que la quiere, tanto como ella a él, aunque por el momento no está interesado en hallar el amor en el Caribe. Yaseca respaldó su pensamiento y no tuvo más remedio que pactar una buena amistad para el futuro.